Música Muy buenas tardes, les habla Juan Guillerm, 320-370-0091 Recuerda que tu estas en mi, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Proactividad humana cuantica se hace presente en el mundo Vamos a iniciar una terapia a través de meditación guiada Para buscar nuestro protector Aquel protector que siempre hemos buscado y que quizá no hemos encontrado Y es tu proyección Para esta meditación guiada, necesito que tengan toda la disponibilidad Ningún distractor El teléfono desconectado Avisarle a las personas que viven en tu casa Que no te molesten Que no te golpeen Que no te interrumpan Muy bien Entonces, necesito que por favor Te acuestes O estés sentado Pies sobre la tierra Si estás sentado o sentada Y los muslos O las manos encima de los muslos Espalda recta Comencemos Escucha la voz Escucha la voz Con mucho detenimiento La voz te ayuda A relajar Y te interrumpas Tú mismo El objetivo de esta meditación guiada Es que tú te reencuentres Y te des cuenta De cómo tú tienes el poder De tu creación De tu sanación De tu dominio Sobre la batería Necesito que por favor Te acuestes Espalda recta Cuerpo recto Palmas Sobre el colchón Y si estás sentado O sentada Espalda recta Pies sobre la tierra Manos sobre los muslos Celular apagado No importa el ruido Del exterior Pero que no hayan Interruptores Inhibidores Distractores Que tú estés totalmente En paz En armonía Para hacer este ejercicio Que se reencontrará Con esa información Celular Comencemos Escucha Mi voz Mi música Escucha En la medida en que tú escuchas Tu oído Se pone muy receptivo Escucha Escucha Y en la medida en que tú escuchas Te relajas Cada vez Más Y más Y mi voz Es armonía Tranquilidad Mucha tranquilidad Mucha tranquilidad Igual que la música Al tú escuchar Te relajas cada vez más Y más Y sientes todo tu cuerpo Cómo se va relajando Cómo se va tumbando Cómo se tranquiliza Te sientes tan bien Que tú hoy Inicias un reencuentro Con tu mundo celular Con tu mundo espiritual Para sanar Para sanar Y encontrar Tu propio protector ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Al conseguir tu protector ¿Quién eres tú? Tu cuerpo Cambia de información Y te sientes tan bien Pero tan bien Que estás al escuchar Muy relajada O muy relajado Cuento de 10 a 1 Y al llegar A 1 Totalmente pegada O pegado Y no puedes moverte Porque estás en una paz Y estás en tu interior Y estás feliz 10 9 Escucha todo el exterior Te sientes muy bien Ninguna música Fuerte Ningún ruido fuerte Nada te interrumpirá Por el contrario Todos los ruidos Defectuosos De estos trabajos Del sonido exterior Simplemente Te ayudará A relajar Cada vez más Y más 8 Muy pesada O pesado 7 6 Mi voz Cambia 5 Estás tan Tranquila O tranquilo Que te sientes Muy bien Y entras En un sueño Profundo Pero escuchas Todo 5 4 3 Más Cansada O cansado 2 2 1 Te sientes En paz Muy bien Estamos entrando En tu mundo En tu interior Muy bien Muy bien Continúa Este viaje Que te ayudará A encontrar Tu protector Escucha Con mucha atención Tu corazón Tu corazón Tu ser Tu voz Interior Este momento Es muy productivo Porque Tú Sabes que existes Sabes que para el universo Mira el universo Mira el sol Las galaxias Vamos en tanta velocidad Que vemos Lo lindo del universo Y en este viaje Tú vas a aprovecharlo Para comenzar A saber que tú eres Respiración Siente Tus pulsos Siente Siente el corazón Como Volumbea Oxígeno Como Da Vida Siente El palpitar Y la medida En que sientes El palpitar Entras En una Tranquilidad Maravillosa En una Paz Mi voz Es tu voz Mi voz Es tu conciencia Mi voz Te ama Tú amas Mi voz Que es Tu voz Te sientes Totalmente Muy Tranquila O tranquilo Es tu universo Es tu paz Escucha Tu corazón Tu espíritu El universo Todo lo que tú estás escuchando Está lleno De ese Dios Amor Ese que construye Ese que te protege Quien eres Tú Puro Amor Entra A tu interior Pero cierra la puerta Te encuentras En tu corazón Ese corazón Que está lleno De vida Ese corazón Multicolor Ese corazón Que es una flor Entra A esa flor En este momento Mira sus colores amarillos Rojos Rojos Azules Violetas Y escucha Tu corazón Tu corazón Es tu compañía Es quien Se proyecta En tu familia Es quien te ayuda A superar Lo llamado Insuperable Tu corazón Es tu lenguaje El mejor lenguaje Para entenderte Te sientes Muy bien Muy bien En este momento Identifica Esos miedos Que te torturan Identificalos uno a uno Y como tienes conciencia Los desarmas Los desarticulas Los desinflas Los desinflas Los abandonas Los abandonas Aprendamos A liberarnos De ese sentimiento Del miedo De ese sentimiento Que no existe Que le damos Que le damos La existencia Ahora En este momento Imagina Como estás Con tu ser Un ser calientito Un ser Que nunca te abandona Quien eres Quien eres Tu misma O tu mismo Mi voz Es tu voz Y tu corazón Habla a través De mi Quien soy Quien soy Tu Abrázame Y nos sentimos Muy protegidos Muy seguros Y sin miedos Los miedos No existen Son simplemente Conceptos Pero sigue Abrazándome Y te das cuenta Que tú En tu abrazo Nunca estás Sola o solo Nunca Siente el calor De tu alma El calor De tu cuerpo El calor De tu mente El calor De tu espíritu No hay por qué Temer El miedo No tiene poder Sobre nosotros Sobre ti Sobre mí Muy bien Es maravilloso Sentir Esto Ahora Tú Que sabes Que existes Que tienes Alma O espíritu Llama Llama a tu espíritu Llámalo Es tu protector Eres tú misma O tú mismo Es tu extensión Soy yo Llámalo Recuerda Recuerda Que siempre Nunca has estado Sola Ni solo La fuente Ha estado Contigo La fuente Siempre Está ahí Y tú eres Fuente Tú eres amor Tú eres compañía Mira Mira Como Se acerca En tu corazón Y germina Esa semilla De luz Esa semilla De sol Esa semilla De amor Mira Mira Como tu corazón Empieza A iluminarse De un puntico Muy pequeño Con mucha energía Quien eres tú mismo Porque tú eres Un ser de luz Siente el calor De tu protector De tú mismo O de tú misma Mira Mira como Se expande Esa luz Por tu corazón Y en cada fibra De tu cuerpo Se va expandiendo Se va Invadiendo Y te sientes Muy bien Pero muy Pero muy bien Siente esa luz Cómo te habla Cómo te escuchas Pero observa bien La luz Siente El alto Nivel de vibración Del amor Es una energía Tan fuerte Que está Dentro de ti Que está En tu pecho Que está En tu corazón Y estás Tan agradable En este momento Que sientes Calor Que no te sientes Ni sola Ni solo Porque sabes Que tú siempre Has estado Con tu protector Quien eres tú Ya no hay miedo A la soledad Ya no hay miedo A las personas No hay miedo A las alturas Porque te están Liberando Porque sabes De tu amor Porque sabes De ese sentimiento De esa energía Quien eres tú Tú Siendo de amor Ya no dejas Que nadie Entre Hacerte daño Eres Tanto amor Que repele Lo negativo Lo que no te sirve Eres Amor Ya no existen Los miedos Ya ningún miedo Tiene poder Sobre ti Ni sobre un ser De luz Ni sobre De tu corazón Ya Viendo esta luz Tan maravillosa Ves La forma De esa luz Es una forma De ángel Es una forma Maravillosa Tiene mucha estética Mucho amor Mucha luz Y te abraza Y te das cuenta Como el amor Te calienta Te abraza Te aprieta Con todo el cuerpo Pero es un apretón agradable Es un amor Extraordinario Es luz Ser De luz Tú eres Un ser especial En el universo Y hay muchos especiales En ti Ahora Tú te conviertes En un astro Lleno de luz Mucha energía Eres Un sol Un átomo Y estás protegido Mira donde tú vas Como la oscuridad Desaparece Y rabias tanto Que no alcanzas a ver La oscuridad Y no llega a la oscuridad Y rabias tanto Que viajas por el universo Creando vida Creando amor Creando bienestar Creando paz Escucha los sonidos Del universo Mírate Como tú Siendo sol Tienes muchos tentáculos De energía Energética Que se conecta Con todo tu cuerpo Con cada célula Es tu protector Eres El itsis De la vida La piedra Filosofal Y mira tú Cómo creces Cómo te iluminas Cómo te expandes En el universo Cómo eres Extraordinario Extraordinaria Y vamos por todo el universo Y te das cuenta Que no existe el miedo Que existe la armonía La paz La tranquilidad Y viajas por todo el universo Y te das cuenta De tu protector Tú mismo O tú misma En este momento Yo soy tu protector Te abrazo Te tomo la mano Y te enseño Y este amor Te convierte En un halo De luz En un halo Dorado En una energía Muy armónica Muy real Siente Siente Cómo El protector Eres tú Cómo el protector Está contigo Cómo Eres amor Cómo Somos amor Cómo Somos sol Cómo Se pierde El mal Se pierde La tristeza Se pierde El miedo Porque tú eres amor Y el amor Es lo único Y lo puro Lo demás Era una creencia Estamos de la mano Y nos damos cuenta Que somos del universo Que tu propio protector Eres tú Tú eres responsable De tu felicidad Y ya no te vuelves A abandonar Nos amamos tanto Que el universo Se comunica con tu espíritu Yo soy espíritu Yo soy universo Yo soy todo Siente la vibración De esta energía Siente la en cada célula Y cómo tus células Con este protector Se Renovan Se renuevan Se regeneran Y trabajan En paz En armonía En tranquilidad En unidad Siente Este protector Cómo te abraza Cómo te abrazo Cómo Vibramos De amor Cómo nos damos cuenta Que el universo Soy yo mismo Que soy luz Que soy paz Que soy tranquilidad Que soy familia cósmica Que soy energía Amor Y nuestra casa Se llena De ahora en adelante De mucha paz Mucha tranquilidad Mucha tranquilidad Mucha armonía Y toda tu familia Toda Son seres de luz Pero no lo saben Porque se han abandonado Ya no hay más Abandono Tu protector Soy yo Tu protector Es tu conciencia Yo soy tu conciencia Yo soy tu voz Y mi voz Te lleva a mundos Maravillosos Mi espíritu Que es tu espíritu Te lleva A extraordinarias Experiencias Somos seres de luz Eres Ser de luz Único E irrepetible Entendemos Ahora sí El mundo De los seres Diferentes a nosotros Iguales Todos merecen amor Todos merecen ser respetados Todos y cada uno Sufren su transformación Sufren Su evolución Intenta Percibir el miedo Pero no existe en ti El desamor Tampoco existe en ti La tristeza Mucho menos No la encuentras Porque tú eres amor Porque el amor No es compatible Con el desamor Tu protector Quien soy yo Que eres tú Brilla Cambia Se expande por el universo Siente como creces Tienes un poder sobre ti Que es el amor Que es tu protector Que es tu protector Intenta Conectarte con el miedo Y no puedes Porque no existe Con la tristeza No puedes Con las fobias Y no puedes Porque ya no existe En tu corazón Que es un sol Y en tu universo Y en tu universo Que es tu galaxia Ya no existe Esa Información Te llenas En este momento De ese halo dorado Por todo tu cuerpo Por toda tu casa Por todo tu barrio Toda tu ciudad Tu país El mundo El sistema solar Y te das cuenta Y te das cuenta Que todas las galaxias Feliz Te hace sentir Te hace sentir Que tú eres Tu protector Protector Estás Con tu ángel Protector Lleno de amor Lleno de felicidad Ya Si hay alguna Algún dolor En tu cuerpo Algo inexplicable Mira Como tu ángel Quien eres tú Toca esa parte Con tanto amor Con tanta comprensión Con tanto ahínco Con tanta acción Con tanta pasión De espíritu Que se pierden Los dolores Se regeneran Las partes Que estaban Atrofiadas Tu mente Lúcida Tu memoria Nueva Porque ahora Eres alegría Ya no te concentras En la tristeza No te concentras En el miedo No te concentras En nada Que te haga daño Porque tú eres amor Porque tú eres Tu protección Porque tú te amas Porque yo soy tú Porque tú soy yo Porque el universo Es la célula La célula Es el universo Porque las partículas Subatómicas Son amor Y las partículas Macroatómicas Son también amor Ahora ves Como todo tu cuerpo Abrazado De este protector De yo Quien te abrazo Como tu cuerpo Se transforma Muta Ya no entra Otras energías Que estén Por debajo Del amor Ya te liberas De todo lo que no te gustaba Te liberas De las malas experiencias Te liberas De las malas concepciones Eres luz Eres sol Eres inteligencia infinita Porque estás conectado Con el todo Con la fuente Con el amor Todo lo que viviste En tu niñez Todo lo que experimentaste En otras vidas En este momento Te limpia No existe Esa información Y la fuente La gran fuente El creador Eres tú Porque tú Estás con todos Los creadores Tus ojos Ahora Son de amor Tus ojos Son calientes Tu corazón Tu corazón hirviendo Tu pasión Extraordinaria Eres un sol Lleno de energía Lleno de amor Todo lo que tocas Es amor Todo lo que construyes Es amor Todo lo que recibes Es amor Tu camino Es el amor Tu vida Es el amor Y te sientes tan bien Tan renovada Tan sana Que tú eres fuerte Vigorosa Saludable Porque eres Energía pura De amor Porque tú eres Tu protector Porque tú te amas Porque tú eres Tu sol Tú eres Paz Escucha Todos los sonidos Del universo Son muy agradables No te molesta Ningún ruido Por el contrario Te ayudan A relajar Cada vez Más Y más Y a ir A tu interior Siente tu corazón Pura luz Puro amor Y tu corazón Te abraza Yo soy tu corazón Te abrazo Trabajo bien Porque siento El amor Del universo Siento El amor Hacia mí Siento Tu amor Mi amor Estoy tan bien Que de ahora en adelante Duermo muy bien Mi sistema nervioso Anda en paz En armonía En equilibrio Y todo mi cuerpo Lo siento fuerte Mis células Me gritan Gracias Gracias Porque descubriste Al protector Quien eres tú Descubriste La belleza De lo que tú eres Muy bien Tu corazón Tu corazón te habla Tu corazón Escucha Duermes también Todas las noches Que todas las mañanas Despertarás Muy feliz Muy tranquila O tranquilo Lleno de energía De entusiasmo De alegría De prosperidad Porque eres amor Cada vez Que escuches Mi voz Solo con decir Uno Vas entrando en un Placer Extraordinario Vas entrando En una paz interior En un sueño profundo Dos Y al llegar a tres Entras en un sueño Muy profundo Muy agradable Y me escuchas Me vives Me sientes Porque soy tu protector Uno Dos Al llegar a tres Totalmente Profunda O profundo En paz Y muy pegado Y muy profundo Pero me escuchas Tres Muy bien Ahora Intenta abrir los ojos Pero no puedes Intenta despegarte La cama Pero no puedes Tan agradable Es esto Que todas tus células Sanan Que todas tus células Se están renovando Están mutando Hacia el amor Duerme 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 Si quieres despertarte De una vez Hazlo Pero te sientes tan bien Que vas a seguir durmiendo Duerme Y me escuchas Y me sientes Porque sabes que tu Protector Está contigo Y es puro amor Pura armonía Pura paz Pura abundancia Pura alegría Al despertar O al seguir O al seguir durmiendo Recuerda que tu Estás en mi Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad Mala cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muy bueno Muy bueno Duerme 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 Tu paz Es mi paz Adiós D No 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 Gracias por ver el video.